Y en otras noticias, pese al anuncio de paro hoy en la Universidad de Antioquia, la institución abrió sus puertas y la mayoría de las facultades trabajan con normalidad. Yair Orozco, de Noticias Telemedellín, se encuentra en este lugar con ampliación de esta información. Yair, adelante. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pese a que la Asamblea General Estudiantil convocó ayer en las horas de la noche a un paro estudiantil de 24 horas, hemos llegado desde muy temprano aquí y hemos evidenciado que son muchas las facultades, los estudiantes que han venido a recibir su clase normalmente, hay muchos estudiantes entre los pasillos y en los salones. El paro no era obligatorio, algunas facultades se sumaron, sobre todo las de ciencias políticas, ciencias sociales y todo lo que tiene que ver con el derecho. Algunas otras no se sumaron. Según los organizadores del paro o las personas que están a favor de este cese de actividades por 24 horas, todo se debe a un apoyo a los trabajadores estatales. En ese momento no han recibido el aumento anual y adicional a eso las condiciones de precarización laboral mediante la terciarización que se vive en las universidades y en toda la estructura estatal en términos de la vinculación laboral. Quienes hacen parte de este paro estudiantil o cese de actividades por 24 horas aseguran que desde mañana y hasta el próximo sábado habrá anormalidad académica, es decir, quienes se acojan a este paro no podrán recibir entonces tareas o no deberán hacer parciales y diferentes trabajos que pongan cada uno de los profesores en las diferentes facultades. Son tres días de anormalidad después de todas las asambleas generales en donde no se hace en evaluaciones. Son tres días de anormalidad. Sobre ese tema del paro estudiantil por 24 horas hablamos también con algunos de los estudiantes que sí vinieron a recibir clase y eso mismo es lo que aseguran, quieren recibir clase, están en desacuerdo de este cese de actividades toda vez que ya iniciaron los parciales para definir las notas en el primer y el segundo corte de su carrera. Yo no me acogí al paro porque estudié acá para estudiar y no estaba informado tampoco de lo que sucedió bien ayer allá y fue muy poquita gente la que tomó la decisión. Porque me interesa principalmente estudiar y no estoy completamente informado sobre lo que sucedió allá y al parecer la decisión no la tomaron muchos. ¿Sí pilla? Hay que decir que se respira normalidad y tranquilidad en todo el alma mater, en toda la infraestructura física de la Universidad de Antioquia. Pero esta mañana cuando llegamos muy temprano escuchamos algunos explosivos. Estos estallidos tienen que ver con al parecer un grupo de encapuchados que ha estado rondando diferentes sitios del alma mater durante la mañana. De momento esa es toda la información, nosotros estaremos al tanto de lo que aquí ocurra. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. 20 años con vos.